Hoy vamos a hacer un foamy quit casero Dejaremos macerar toda la noche el hígado en leche Pasado el tiempo de maceración lo desvenaremos bien Sin miedo a desmenuzarlo Ponemos los trozos ya limpios en una rostidera y añadimos el azúcar, la sal, la pimienta deshechón molida y por último el pedro ximénez, brandy o cualquier vino dulce Y mezclamos bien para que se integre Dejamos reposar un par de horitas y luego hacemos un caramelo Primero con papel film Cuando más o menos vaya teniendo forma haremos unos cortes con un cuchillo para quitar el aire Y por último envolvemos en papel de aluminio Y dejamos que se cocine 10 minutos al vapor Yo he utilizado una freidora que en lugar de aceite le he puesto agua El agua se calienta, suelta el vapor y así 10 minutos Pero el cestillo lo dejo en la posición de reposo, nunca lo meto en el agua Cuando esté dejamos enfriar en una cubeta con hielo Yo recomiendo tomarlo al día siguiente que está mucho más durito Podemos cortarlo, envolverlo en papel de aluminio individualmente y congelar esos trozos Con sacarlo 3 horitas antes de degustarlo ya estará listo Y este es el resultado, espero que os haya gustado Como siempre esta y más recetas en cocinarparados.com Y este es el resultado, espero que os haya gustado